Bienvenidos a mi presentación titulada Detección de exoplanetas utilizando el método del tránsito. Soy Pera Guerra, director del Observatorio Astronómico Albañá y primero de todo quería agradecer a la organización la oportunidad que se me brinda de hacer esta presentación. Bien, nosotros estamos ubicados en Albañá, en Girona. Nuestro centro astronómico está dentro del primer parque internacional de cielo oscuro de España. Albañá hace un par de años se convirtió en el primer territorio reconocido por las dos principales fundaciones de protección del cielo nocturno del mundo, la Fundación Starlight en las Islas Canarias y la International Dark Sky Association, que es una institución para preservar la oscuridad de la noche ubicada en Estados Unidos. Bueno, os presento nuestro observatorio astronómico. Aquí tenemos el telescopio del Observatorio Astronómico Albañá que es... bueno, la óptica es un espejo catadrióptico de 406 milímetros de diámetro. En comparación, nuestras pupilas por la noche se dilatan 7 milímetros. Con este instrumento somos capaces de captar 3.500 veces más luz que con el ojo humano, ya que tenemos el telescopio equipado con una serie de cámaras y filtros fotométricos y todo ello montado encima de una joya de precisión italiana, una montura... una 10 micron. Bueno, este observatorio lo tenemos dentro de una cúpula de 4 metros de diámetro, precisamente para proteger el telescopio del viento, de la nieve, de la lluvia. Y es un observatorio completamente robótico que se puede controlar desde cualquier punto del mundo por Internet. Nosotros nos hemos especializado en la fotometría diferencial, que es una técnica que mide... en que medimos el flujo de luz de las estrellas. Y con esta técnica hemos medido flujos de luz de estrellas variables y nos hemos especializado sobre todo en la detección de planetas más allá del Sistema Solar, con más de 100 curvas fotométricas públicas subidas en las bases de datos. Además de muchas otras, muchísimas más, que están ahora mismo en la base de datos de la NASA, porque desde hace más de año y medio que colaboramos con el equipo de K2 y el equipo TES en la detección de planetas fuera del Sistema Solar. Bueno, esto ha conseguido que yo mismo pueda llegar a ser coautor de algunas de las publicaciones más actuales del campo de la investigación exoplanetaria. Hoy os hablaré de los métodos de detección de los exoplanetas, porque hay varios, hay de hecho muchos, desde que empezó este campo hace más de 20 años que hemos descubierto multitud de métodos para detectar planetas fuera del Sistema Solar, lo que antes creíamos que era una intelequia, ¿no? Pues ahora se ha convertido en realidad. Hay métodos como la velocidad radial, la espectrometría, y en particular la fotometría diferencial, que es el método en el que nos centraremos en esta charla. Más que nada porque la fotometría diferencial es un método que es asequible y está al alcance de cualquier astrónomo amateur que quiera detectar mundos fuera de nuestro Sistema Solar. Bueno, el ejemplo más característico de exoplanetas pues seguramente sería el sistema TRAPPIST. TRAPPIST fue un sistema detectado con fotometría diferencial y seguido por un equipo de belgas. Y bueno, como los belgas son muy simpáticos, pues se pusieron de acuerdo en bautizar este Sistema Solar descubierto como TRAPPIST, que es un tipo de cerveza, ¿no? La cerveza TRAPPIST belga, pues si en algo se pueden poner de acuerdo los belgas son en beber cerveza. Y tenemos este ejemplo tan bonito de este Sistema Solar descubierto por este equipo, en el que al menos hay tres planetas que están en la zona habitable de este Sistema Solar. ¿Qué significa eso? Que no están ni demasiado cerca de la estrella ni demasiado lejos. Están justo en la distancia adecuada donde pueda haber agua líquida. Son planetas de un tamaño parecido al terrestre y encontrar este tipo de cosas es el santo grial de cualquiera que se dedique a la investigación exoplanetaria porque estamos en el dorado de la época de descubrir nuevos mundos. Si nos hubiesen dicho hace 50 años que cada semana encontraríamos un planeta nuevo, pues no nos lo creeríamos. De hecho, el gráfico que os presento aquí a la izquierda es de 2012 y está completamente obsoleto porque dice que hay un total de 777 planetas descubiertos cuando en realidad este año 2020 pues estaremos cerca de los 4.000 planetas descubiertos ya. Entonces, es un campo que está avanzando mucho y en el que os invito a participar porque luego descubriremos que cualquiera puede participar de este interesante campo de descubrimiento científico. Bueno, hablaremos del método del tránsito. El método del tránsito es un método fotométrico que nos sirve porque nos valemos que, pues por casualidad, hay planos de sistemas solares de exoplanetas, de otros sistemas solares, pues hay planos de estos sistemas solares que están alineados con el plano de nuestro sistema solar. Por tanto, los planetas que pasan por delante de otras estrellas, pues entrarían dentro de lo que sería nuestro plano de visión. Y estos planetas no se pueden observar directamente, nos puede enseñar una foto a 4K y HDR de un planeta que gira alrededor de otra estrella porque, por desgracia, no tenemos la tecnología para llegar aquí. Pero sí que podemos observar la variación en el flujo de luz de una estrella a medida que un planeta pasa por delante. Si esto ocurre una vez, se puede ver a una mancha solar, si eso ocurre esporádicamente, una vez, por ejemplo, cada 365 días, a lo mejor es que existe un planeta que está pasando por delante de otra estrella. Aquí tenemos este ejemplo, este gráfico en el que apreciamos una gráfica de tipo bañera que corresponde al flujo de la luz de la estrella que, bueno, esta estrella aparentemente se oscurece porque hay algo que bloquea parte de su luz, en este caso, el exoplaneta. Para compararlo, tenemos un gráfico de otra estrella que permanece plano. Bueno, claro, aquí utilizamos el método de fotometría diferencial. La magnitud o el brillo absoluto de las estrellas nos importa relativamente poco. Lo que realmente queremos es relacionar el brillo de la estrella que nos esconde los planetas con respecto al resto de estrellas. Porque si esa estrella oscurece o brilla menos durante unas horas, una vez cada 365 días, es que quizá hay un planeta como la Tierra que esté pasando por delante. Bueno, aquí os enseño un ejemplo de cómo se traduce esto en la práctica. Aquí a la derecha tenemos una imagen del campo visal de nuestro telescopio. A los astrónomos nos gusta hablar de imágenes, no de fotografías. Una fotografía no deja de ser una imagen o un conjunto de imágenes procesadas. Bueno, nosotros procesaremos las imágenes no valorando la estética, sino valorando el contenido científico. Y aquí tenemos el ejemplo de la estrella T1 marcada en verde que nos esconde el exoplaneta que queremos detectar. Y aquí tenemos una serie de estrellas marcadas en rojo, C2, C3, C5, que nos sirven para comparar con el flujo de luz de la estrella T1. Y podemos apreciar que cada punto que tenemos en el gráfico de la izquierda, el gráfico azul, corresponde a una imagen de unos dos minutos. Por tanto, aquí tenemos toda una secuencia de imágenes de más de tres horas traducida a un gráfico exoplanetario. Y podemos ver cómo el brillo de la estrella T1 baja durante unos minutos y luego se recupera. Es precisamente la técnica que utilizamos para hacer este tipo de cosas. Con la fotometría diferencial podemos caracterizar muy bien las órbitas de los exoplanetas. Incluso hay programas que ya te calculan automáticamente parámetros como el periodo orbital, el parámetro de impacto e incluso podemos llegar a caracterizar bien o un poquito mejor las estrellas madre en base al método del tránsito. Bueno, no quiero extenderme mucho en esta parte porque os estoy enseñando capturas de pantalla de Astroima J que en mi opinión es la suite fotométrica más avanzada para descubrir planetas fuera del sistema solar. No obstante, es un programa en concreto que tiene una curva de aprendizaje muy importante y para empezar pienso que hay métodos mucho más fáciles. Aquí os puedo enseñar un ejemplo del trabajo que he hecho desde el Observatorio Astronómico Albañá. Aquí tenemos pues una detección de un exoplaneta que pasa por delante de una estrella y fijaros que la variación aquí tenemos un número 0.0016 la variación en el flujo de luz de esta estrella es de solo 1.6 ppt's. es decir que estaríamos hablando aproximadamente de una variación de 1.6 milimagnitud. Es sorprendente como con una buena suite fotométrica y un equipo adecuado telescopios no excesivamente grandes pues pueden llegar a un nivel de precisión extraordinario. Aquí no estamos utilizando un telescopio como el Grand Tecan una máquina de 8 metros ni telescopios como puedan tener en calar alto sino que con equipos profesionales de la liga de medio metro o incluso con equipos amateurs pues podemos llegar a unos niveles de precisión excepcionalmente buenos a base de mucha práctica para tratar y adecuados para la detección de planetas fuera del sistema solar. No hay que olvidar que tenemos una atmósfera por supuesto y que nunca podremos rivalizar con los datos que nos lleguen de las naves espaciales pero si a través de nuestro trabajo en el planeta Tierra podemos ahorrar tiempo de trabajo de una nave espacial o del telescopio espacial Hubble pues bienvenido sea. Este ejemplo en concreto que os pongo en verde está fijaros el tránsito exoplanetario fijaros en la variación de el flujo de luz de la estrella como es casi inapreciable pero este ejemplo en concreto pues ha sido científicamente válido y pues ha aparecido en una publicación que se ha hecho recientemente del descubrimiento de tres planetas de un tamaño inferior a Neptuno que hemos encontrado en una estrella que está relativamente cerca. Bueno no hay que olvidar que todos estos gráficos al final se traduce en que al final te citan como coautor a través de tu trabajo en una publicación en la que 30 científicos más en el planeta y tú mismo sabéis que en una estrella en concreto en el cielo en el firmamento pues se esconde un sistema solar y eso durante unas semanas pues me ha pasado que lo sé yo lo saben 30 científicos más y no lo saben de nadie más y realmente es un momento muy especial porque es muy gratificante personalmente pues poder coger un telescopio de estos visual pequeñito como el que tengo en casa o un poquito más grande y pues ver esta estrella y decir bueno aquí he descubierto yo algo o he ayudado a descubrir alguna cosa y pues la verdad es que esto es asequible cualquiera en casa pues puede comprarse un equipo que pueda llegar a hacer detecciones a un nivel de precisión incluso aceptado por la NASA aquí os pongo un ejemplo un ejemplo en concreto de muchas veces me preguntan Pera ¿qué equipo recomendarías para empezar? pues este sería un ejemplo de un buen equipo tenemos aquí fijaros pues el coste más importante que se lo lleva al telescopio seguido después de la cámara es una buena oportunidad ahora mismo para comprar este tipo de equipos porque todavía tenemos chips CCD la tecnología CCD se está deprecando en favor de la tecnología CIMOS que son la tecnología que utilizan las cámaras reflex y bueno Kodak quebró Kodak era propietario de la mayoría de chips buenos CCDs estos chips los al final los produjo Omni Semi durante unos años pero recientemente han dejado de fabricarlos la buena noticia es que todavía podemos encontrar cámaras CCD que son instrumentos a un precio asequible y que son extremadamente sensibles en las variaciones de son fotos sensiblemente pues muy sensibles y es precisamente el tipo de equipos que buscamos la desgracia es que la tecnología CCD ya se está dejando de fabricar y hasta que decimos pues no mejore pues no será tan buena para detección de los exoplanetas que es lo que quiero decir que es un buen momento para comprar una cámara para para detectar planetas fuera del sistema solar porque a lo mejor nos encontraremos dentro de 3 o 4 años que no habrá stock de estas cámaras y que hasta dentro de 5 o 6 años pues los chips no van a poder ponerse a la par de la tecnología CCD bueno al final entre filtros adaptadores valios nos plantamos en fijaros un coste total de 7.584 euros entre que montamos nuestro telescopio conseguimos pues una buena base un buen trípode una buena óptica montamos nuestra cámara ponemos los adaptadores conectamos la batería pues nos habremos gastado pues más o menos esto más de 7.500 euros es mucho es poco pues la verdad es que depende de nuestras prioridades fijaros para esta presentación entrar a internet y digo bueno ¿cuándo puede valer una moto? pues una moto vale esto al final es un tema de prioridades alguien puede comprarse una moto para decir voy en moto soy el mejor o podemos intentar comprar un telescopio para detectar pues una serie de planetas que existan millones de años después de que nosotros nos hayamos convertido en polvo insisto es un tema de prioridades no me corresponde a mí decir cuál es la mejor alternativa pero por supuesto a mí me motiva mucho más pues la primera opción ¿no? y verdaderamente os tengo que aconsejar una cosa y esto lo digo por experiencia propia hasta que no construí yo un telescopio fijo en el que poder poner en un observatorio pues la verdad es que no me aficioné en el tema de los tránsitos exoplanetarios y tengo que reconocer que tendría mucho más difícil mi trabajo si tuviese que montar y desmontar el equipo cada dos por tres en cada noche de observación entonces el mejor telescopio no es necesariamente el más grande muchos astrónomos amateur tienen pecan del síndrome de aperturitis que es una fiebre muy peligrosa que dice que cuando más grande es el telescopio mejor esto no es necesariamente cierto en el ámbito de la ciencia de la observación astronómica pues siempre se aplica que al menos para la amateur el mejor telescopio es el que se puede utilizar más y si yo me compro un armato que me pesa 80 kilos lo sacaré como mucho si soy muy motivado dos veces por mes si compro un telescopio que pesa 40 kilos o 30 kilos pues probablemente lo saque dos veces por semana que es lo que queremos bueno os garantizo que si compráis un telescopio este tipo y dos noches a la semana pues lo dejáis observando ya sea en el jardín de casa o en el campo pues cinco horas de observación por tránsito pues si vais a este ritmo os garantizo que en tres años tendréis ya resultados científicamente válidos y a punto de ser publicados por astrónomos profesionales bueno para profundizar más porque no es objeto de esta presentación profundizar más estos temas pero sí que quería recomendaros una serie de libros si os queréis comprar un telescopio y volcaros en este maravilloso mundo de la observación de exoplanetas os recomiendo encarecidamente que empecéis por el libro de Ferran Grau es un libro recientemente publicado de la editorial Astromar Combo que primero nos expone una historia la historia digamos cronológica de cómo evolucionó todo el descubrimiento exoplanetario además en este libro Ferran pues se dio cuenta de que bueno no estoy escribiendo sobre Albert Einstein o sobre Isaac Newton sino que estoy escribiendo sobre descubrimientos que se han producido recientemente como sabéis el premio Nobel de los exoplanetas pues lo han llevado pues investigadores que hicieron el primer descubrimiento exoplanetario pero eso pasó a medianos de la década de los 90 por tanto mucha de esta gente todavía sigue viva entonces Ferran hace un trabajo de síntesis precioso exponiendo toda la historia y toda la cronología de la observación de exoplanetas algunas veces pues narrada directamente por la persona a quien Ferran Grau entrevistó para hacer este libro bueno el libro de observación de exoplanetas también nos introduce a Fotodif que es un programa un software muy bueno para empezar la observación de exoplanetas además es un software pues español lo ha hecho pues el gran Julio Castellanos que es de la comunidad valenciana y es un programa es un software que está disponible en español y en inglés también para quien quiera además si conocéis bien el inglés os recomiendo también encarecidamente que leáis exoplanet observing for amateurs que es un libro de Bruce Gary que lo publicó hace ya 15 años pero que es bueno sería el libro referencia que hasta ahora ha existido para pues entrar dentro del mundo de los exoplanetas ya es un libro un poquito más técnico recomiendo si lo leéis que obviéis todo lo que es el apartado de reducción de datos porque el hombre pues lo hacía con Excel pero ahora tenemos mucho más y mejores herramientas pues para procesar los datos fotométricos Fotodip una de ellas otra de ellas AstroImageJ bueno os tengo que decir que el ejemplo que exponía antes del tránsito exoplanetario pues está hecho con este programa AstroImageJ que lo considero pues la mejor suite fotométrica para caracterizar exoplanetas aún así es un programa que tiene una curva de aprendizaje muy considerable y el único modo que he encontrado de aprender a utilizarlo es a través del portal web de Denis Conti un compañero nuestro en la observación de los candidatos del proyecto TES y esta guía que hizo el señor Conti pues nos gustó tanto que la traducimos al español y está disponible en el portal en el mismo portal de AstroDenis.com una traducción que hicimos en el Observatorio Astronómico Albaña por tanto creo que con el equipo que recomendaba y estos tres libros pues os estamos orientando de forma adecuada para empezar vuestra época de descubrimientos una vez sepáis caracterizar bueno observar estos exoplanetas y sepáis pues crear una fuente de datos confiable el siguiente paso es la promoción al final a lo mejor yo como astrónomo amateur pues no puedo hacer puede hacer un gran trabajo pero si no lo elego a público nadie sabrá que ese trabajo existe entonces hay tres plataformas web muy interesantes en las que empezar a entrar datos exoplanetarios ETD fue la primera la Exoplanet Transit Database que es una iniciativa de República Checa en la que cualquiera se puede conectar y subir las observaciones de los exoplanetas hay otros portales web y otras iniciativas como las de Exoclock y Exoworld Spice lo bueno que tienen todas estas iniciativas es que tienen portales web donde predicen las efemérides de los exoplanetas es decir estos portales web piden la geolocalización de los observadores y una vez están localizados pues podemos saber qué planetas pasarán por delante de las estrellas qué planetas conocidos pasan por delante de las estrellas esa noche y qué planetas podemos observar entonces son portales web muy interesantes en las que empezar las primeras observaciones y empezar a publicar las primeras observaciones y colgarlas en estas bases de datos os aseguro que hay muchos astrofísicos que monitorean estos repositorios de datos rutinariamente y me ha pasado muchas veces que alguna observación que cuelgo que tiene más de un año pues de repente recibo un mail de un astrofísico profesional diciendo oye esto me interesa así es como empecé y ahora estoy pues de colaborador con el proyecto TESS de la NASA bueno quería tengo poco tiempo pero os quería dar un par de pinceladas de mi trabajo en el proyecto TESS TESS es un satélite de la NASA que está orbitando en un punto de Lagrange en el sistema Tierra-Luna se valió es un pequeño satélite que montaron dentro de un Falcon 9 y el cohete pues impulsó el satélite se valió de una asistencia gravitacional de la Luna para estar en una órbita pues relativamente estable bastante estable que esperemos que dure muchos años esta nave está completamente operativa y lo que hace TESS es barrer el cielo cada mes pues nos manda datos a la Tierra de un sector en concreto TESS no es nada más que cuatro cámaras de fotografía con unos objetivos grandiosos enormes son pequeños telescopios entonces TESS tiene cuatro pequeños telescopios cubriendo una parte muy grande del cielo TESS se dice que es de algún modo el telescopio guía para el telescopio espacial James Webb porque es el que la misión de TESS es encontrar 50 planetas que sean como la Tierra o super tierras en tamaño que luego el telescopio espacial James Webb pueda caracterizar pueda observar y pueda caracterizar además si os fijáis el polo norte es una parte donde TESS pasa la mayor parte de su tiempo y también es un lugar óptimo para el telescopio espacial James Webb por tanto si vuestro telescopio puede observar cerca de la estrella polar cerca del polo pues mejor que mejor porque vamos a encontrar mejores candidatos bueno TESS es más maravilloso barra del cielo tiene la capacidad de detectar miles de exoplanetas porque cubre una parte muy importante del cielo y abarca muchas estrellas pero la resolución espacial del píxel de TESS es pobre es decir un píxel de TESS es enorme entonces ¿en qué consiste mi trabajo? pues si NASA envía una señal nos envió una señal a un grupo de trabajo de unos 90 científicos alrededor del mundo si NASA manda una señal diciendo esto puede ser el candidato a ser un exoplaneta pues nosotros vamos detrás con nuestros telescopios como el telescopio del Observatorio Estrón Mecalbañá y pasamos la lupa para ver realmente si esta señal que ha captado TESS corresponde a un verdadero tránsito exoplanetario o si se trata de un falso positivo y bueno los falsos positivos efectivamente pueden existir puede deberse a que en realidad creíamos que era una estrella pero viendo el catálogo Gaia descubrimos que hay varias estrellas en lo que aparecía una sola estrella y que por tanto estamos hablando de un sistema binario o de una contaminación por flujo estelar entonces mi trabajo dentro de TESS consiste en pues descartar los falsos positivos de los verdaderos planetas somos un filtro más y además un filtro pues bastante asequible y low cost por supuesto no utilizaremos el telescopio espacial Hubble para ganar más resolución espacial si eso lo podemos hacer con telescopios terrestres relativamente pequeños para estándares profesionales y bueno invitaros a todos a a intentarlo y deciros que no estáis solos si hay estudiantes de bachillerato que lo han podido conseguir pues vosotros también lo podéis conseguir sin duda tenemos aquí en el Observatorio de Albaña pues hemos hecho cursos de formación y os aseguro que en menos de una semana pues uno puede adquirir los conocimientos básicos para empezar en este fantástico mundo de la observación exoplanetaria nada más muchas gracias y espero vuestras preguntas